Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Analia Domínguez, una mujer que Dios buscó a través de su profesión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Analia Domínguez, es de nacionalidad paraguaya, nacida en la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapuá, viene de una familia de siete hermanos en total y tiene dos hijas y un hijo. Este profesión licenciada en administración y gestión educacional y actualmente reside en la ciudad La Paloma del Espíritu Santo, en Canindeyú, donde se desempeña como profesora y docente en la escuela adventista local. Conoció la palabra de Dios justamente mediante un colegio adventista donde trabajó, al conocer a compañeros de labores comenzó a estudiar la Biblia, luego se bautizó. Su separación, provocada por un matrimonio muy complicado, trajo un episodio de depresión. En pandemia, a raíz del cambio de horario de una de sus clases online, una madre entró con su hija a la clase y al estar en otra locación, se salvó de un terrible accidente donde un vehículo colisionó con su puesto comercial. Vamos a conocer a Analia. Quédate en identidad. ¿Crees que Dios restaura vidas? Hoy tenemos a nuestra protagonista, ella es Analia Domínguez, desde Paraguay. Y bueno, con una historia de vida sorprendente, ella evidencia el poder del Creador en todo lo que le ha pasado. Y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar. Y conocer más acerca de su testimonio. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Analia. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermana? ¿Todo bien aquí por Paraguay? Fue un poco de frío, pero bien. Sí, bueno, en Chile también, donde se produce el programa Identidad para la TV Nuevo Tiempo, también un poco de frío, pero felices y agradecidos del Señor por un nuevo día de vida, por la salud, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por respirar. Bueno, cuando somos agradecidos, en el cerebro pasan cosas que nos hacen demasiado bien. Así que bueno, me encanta tu alegría. Dice un poco de frío, pero aquí estamos. Así que bueno, bienvenida, querida Analia. Cuéntanos, ¿en qué parte de Paraguay te encuentras? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Estoy viviendo aquí en el departamento Canindeyú. Se llama la ciudad La Paloma, el Espíritu Santo. Queda más o menos a 40 minutos de Salto del Guairá. Estoy trabajando en la parte de coordinación pedagógica, en la Escuela Adventista La Paloma. Ya este es mi segundo año que estoy aquí trabajando. El año pasado empecé como maestra. Me hicieron la invitación, acepté y estuve trabajando hasta agosto. El año pasado como maestra en aula de sexto grado y primer grado. A partir de agosto asumí la coordinación medio tiempo y a la tarde seguía como maestra primer grado. Ya este año ya hago por completo oficina, para trabajando con los profes, con la directora, en la parte de coordinación pedagógica. Me parece impactante, Analia, cómo a través de la educación adventista estás sirviendo al Señor. Amamos, de hecho promovemos mucho para que nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando tu historia, puedan acceder a www.educacionadventista.com y puedan encontrar la institución cristiana adventista más cercana a su hogar, ya sea el colegio, la universidad, jardín, dependiendo, porque sin duda, como dice allí, su lema y su eslogan es más que enseñanza. Y vamos a ver cómo la educación adventista es protagonista en tu vida. Querida Analia, cuéntanos en qué año conoces a Dios, cómo conoces al Señor, su palabra, profundidad. Como dice en Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Cuando uno estudia profundidad, su palabra, escudir y encuentra unas verdades que empiezan a aliviar muchas cosas. Sin embargo, yo quiero que tú me cuentes de tu experiencia, qué fue lo que sucedió. Bueno, en el 2017 estaba trabajando en una escuela cristiana también y me quedaba muy lejos de mi casa, entonces tuve que renunciar. Ese año, fin de año, la auxiliar que trabajaba conmigo en el primer grado, en ese tiempo llevaba primer grado, me dice, profe, se necesita maestra en la Escuela Adventista de Encarnación. Y yo llevé mi carpeta y lleva el tuyo, me dice. Bueno, como el director de la otra escuela es hermano de, en ese tiempo era la directora Gloria, entonces yo le llamé y le pregunté, sí, me dijo, llevé tu carpeta a la directora, ella es mi hermana y yo voy a también conversar con ella sobre tu trabajo, entonces no hay problema. Bueno, llevé, estuvo cerrado la escuela, ya como era fin de año y tenían así tiempos esporádicos para abrir, entonces horarios así reducidos. Nunca encontraba la hora exacta para poder llevar mi carpeta. Bueno, pasó todo diciembre, lo llevé en enero y me atendió la secretaria y no estaba cuando eso la directora y me dice, deja tu carpeta, yo la entrego y ahí vamos a estar hablando. Ah, ok, listo, sin problema. Yo en ese tiempo no era adventista, yo nací en una familia muy católica, me casé por la iglesia católica, entonces, bueno, llevé mi carpeta, pasaron dos días, me llama la directora para una entrevista, bueno, accedo y voy. Lo más simpático, como estuve hablando con el periodista anteriormente, contándole la inédita que quedó para la historia, yo usaba joyas, yo usaba joyas, tenía aritos, pulseras, anillos, hacía juego mis collares con mi uniforme, bueno, yo me fui bien presentable para la entrevista. Le gustó a la directora mi carpeta, porque ya trabajé, estudié, sigo estudiando, entonces, le gustó mi trabajo, preguntó también en otra escuela, mi trabajo y, bueno, me dio dos turnos. Después me dice ella, después de toda la entrevista, la charla, me dice ella, bueno, Analia, nosotros tenemos unos principios adventistas. Bueno, sí, la escucho, no usamos joyas, me dice, y yo, toda enjollada, bueno, toda enjollada. Ok, le digo, nosotros no usamos joyas, nosotros no nos maquillamos, o sea, nos maquillamos así, natural, pero no muy fuerte, los labios no rojos, las uñas también, no usamos joyares. Ok, le digo yo, está, sin problema, le digo, no hay, me voy a adecuar a lo que ustedes me van diciendo, no hay ningún problema. Empecé a trabajar, tenía que dar historia sagrada, ¿verdad? Y nunca, nunca abrí una Biblia así para estudiar bien, ¿verdad? El tema. Entonces yo me sentaba en ese tiempo, que ella era la directora, me sentaba con ella, para que ella me explique cómo yo iba a dar mi clase, cómo voy a enfocar, para que yo respetaba mucho lo que eran los principios adventistas, inclusive muy agradecida hasta hoy en día, porque ellos me abrieron las puertas, no siendo adventista, ¿verdad? Entonces aprendí muchísimo, ella me enseñaba, yo daba mis clases, participaba en los cultos, actividades en la iglesia, me iba, a pesar de que mi familia no le gustaba, pero a mí sí me gustaba, entonces yo me iba, ¿verdad? Entonces, siempre estuve ahí en todas las actividades, ya sea en la iglesia, en la escuela, en los cultos, inclusive una vez me encontré con el pastor Funes, en Pedro Juan Caballero, y me dice, esta mujer es mujer que sirve al Señor, esas fueron sus palabras, y le digo, ¿y por qué, pastor Leo? Porque tú nunca has faltado al culto en encarnación, no siendo adventista, siempre respetaste, y eso admiro mucho de vos, me dice, wow, le digo, gracias Leo, bueno, pasó ese 2018, yo trabajé, todo bien, ese 2018, una compañera, me dijo, ¿quieres estudiar la Biblia? Y le dije, sí, le dije, quiero, quiero aprender más, estudiamos en tu casa, me dice, le dije, no, en casa no, le dije, vos sabés cómo es, en este caso mi ex marido, ¿verdad? No sabés cómo ellos son, le dije, no le va a gustar, yo no quiero problemas, le dije, entonces yo, vamos a estudiar donde vos quieras, le digo, pero en casa no, bueno, cuando tenían mis alumnos inglés o educación física, entonces ellos se iban a la cancha, o estaban con la otra profe, y yo me iba a estudiar la Biblia con esta profe, luego ella decidió irse a España, y me quedé así, sin estudiar, yo quería continuar, y luego me dice la secretaria Irene, me dice, en tus tiempos libres, yo te sigo, yo te enseño, ok, hicimos creo tres, cuatro clases con ella, después ya eran exámenes, no se podía, actividades, bueno, dejé estudiar ese año, en el 2019, yo le digo a la profe Gloria, digo, yo quiero seguir estudiando la Biblia, ¿cómo vamos a hacerle? y me dice ella, y vamos a ver a la Biblia, vamos a ver, no había, no había caso, eran muchas actividades, no había tiempo, después me dice una compañera, los sábados a la tarde, wow, digo, los sábados a la tarde, yo estoy en casa, con mi familia, ¿cómo hago? bueno, déjame, voy a organizar, en ese entonces aprendí a orar, aprendí a orar, y todos los días yo le oraba a Dios, antes de dormir, y al levantarme, le pedía que me ilumine, para ver cómo yo puedo hacer, para seguir estudiando la fe de Jesús, para seguir aprendiendo más de ti, así le decía, bueno, tuvimos que hacer una actividad, programar una actividad, entonces yo, ahí, se me prendió la lamparita, y le dije a mi familia, perdón, voy a trabajar, con la profe Marlene, en su casa a la tarde, ¿y qué van a hacer? me dice, tengo que planear cosas, actividades que se vienen, le dije yo, bueno, primero vamos a hacer un pequeño culto, y después ya puesta el sol, vamos a trabajar, bueno, me dice, me lleva a la casa, tipo, tres de la tarde, y ahí empezamos a estudiar, o sea, yo estudiaba escondida de mi familia, porque yo quería aprender, luego ya orábamos en la mesa, y me decían, oh, me hacían así bromitas, en la mesa, y por supuesto yo trataba de no enojarme por eso, ¿verdad? Era tanto tu deseo y tus ganas de conocer más del Señor, de estudiar la palabra de Dios, que ibas pasando muros, tal vez atravesando, tal vez en la misma familia, sintiendo un poco de rechazo, en cierta medida, que también son como limitantes allí, pero sin embargo ese amor y esas ganas, y ese deseo, donde dice, primero el reino de Dios, y su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas, dice el Señor en su palabra, y tú estabas colocando primero a Dios, primero a Dios, no importando en lo propio, dice, te va a dejar madre, padre, si dejas en mi nombre, yo te voy a exaltar, en el reino de los cielos, allí vas a ser grande, gigante, inmensa, porque eres la niña de los ojos de Jesús, y de eso hace totalmente la diferencia, continúa con tu historia, Analia. Pasó el tiempo hace año, tuve problemas en mi casa, ese año me separé de mi ex marido, fue un matrimonio muy duro, 25 años, de muchas luchas, muchas también, muchas satisfacciones, tuvimos tres hijos, bueno, nos separamos, lo primero que hice fue, ir junto al pastor, en ese tiempo en la encarnación, era el pastor Anastasio, me fui, le conté la situación, lloré, tenía una niña pequeña, en ese entonces tenía ellas, cinco años, bueno, ellos me sostuvieron, todos los días, orábamos, en el colegio, en el 2019, en octubre, llegó un nuevo director, la profe Gloria pasa a ser coordinadora de toda la escuela, y el director Tiago, ellos también me apoyaron muchísimo, me sostuvieron, orábamos, leíamos la Biblia, todos los días era la pregunta, cómo estaba, porque era pandemia, entonces, no podíamos asistir a la iglesia, ese año, lo hacíamos todo a través de forma virtual, yo asistía en forma virtual, ellos oraban conmigo, me preguntaban todos los días, cómo estoy, qué necesito, ellos fueron mi soporte, y por supuesto Dios, yo estuve, con Dios, prendida de él, todo el tiempo, oraba, lloraba, le pedía a Dios, sabiduría, fuerzas, fuerzas para seguir adelante, por mi niña, por mis hijos, bueno, terminó la pandemia, empezamos, el año 2021, teniendo clases, virtuales, y presenciales, con pocos alumnos, muy estricto, entonces, en junio, antes de junio, me dice el director, Tiago, yo me quería bautizar, yo seguía, ahí empecé otra vez, a estudiar la Biblia, empecé con la fe de Jesús, estudiábamos todo, con la compañera Marlene, y me dice él, yo había, ido a una audiencia, y, vine muy, muy decaída, y, me dice el director, Tiago, Annelia, va a haber bautismo, en junio, me dice, y, ¿quieres bautizarte? me dice, yo creo que ya estás preparada, y me doy la vuelta, y le miro, ay, mire Leo, no bautismo, ahora no, no me hable de ese tema, o sea, fui muy, muy brusca, en contestarle, ¿verdad? y subo a mi clase, para preparar todo, y en eso, parece que alguien me dice, no Annelia, esa no es la forma correcta, de contestar, de hablar, terminé mi clase, fue recreo, me fui a su oficina, le pedí disculpa, le dije, perdón por hablarlo así, yo sé que no está bien, le dije, yo sé que usted quiere el bien para mí, pero todavía no estoy preparada, vamos a hacer más adelante, bueno, él, me disculpé, y me dice, no te preocupes, yo sé que venís de una audiencia así, muy dura, tranquila, vamos a seguir orando, para que, que tú puedes seguir adelante, y me dice, en septiembre hay bautismo, o en mi cumpleaños, porque yo soy el 22 de septiembre, creo que antes me dice, y le miro y me dice, sí me quiero bautizar, quiero entregar mi vida, a Jesús, mi corazón, porque él, en todo tiempo, me sostuvo, me sostiene, me da la fuerza, para que yo pueda seguir adelante, y veo en mi vida el cambio, y me mira, y me dice, cierto, me dice, ¿es verdad lo que me decís? Claro que sí, le digo, wow, me dice, feliz, ahí lloramos, ¿verdad? porque, porque para mí, va a ser muy complicado, contarle a mis hijos, va a ser internacional, su bautismo, y me bauticé en Campo Grande, ok, todo muy bien, eso fue, creo que entre lunes y martes, al otro día hicimos el culto, y me dice el director, cuento, me dice, y las profes, mis compañeras de trabajo, querían saber qué pasa, y él es muy gracioso, y le dice, la profe Analia se casa, y todos me miran así, ¿cómo? ¿con quién? ¿qué pasó? Se casa con Jesús, le dice, esas fueron sus palabras, aceptó, entregar, su vida a Jesús, ay, ahí lloramos, las chicas felices, bueno, eso fue el 2021, más o menos entre, julio, comienzo de agosto, en ese momento, entre las primeras semanas, de agosto, me llama, otra vez el director, yo estaba en un curso, y me llama, profe, me hace, porque él es muy bromista, me dice, profe, ¿qué pasó? Me llamó una mamá ahí, enojándose, no sé qué pasó con la niña, me dice, ¿cómo si no tuvimos clase en estos días? No, 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 te digo nada más bien, se adelantó nuestro viaje, va a ser, eh, la, la tercera semana de, de agosto, sí, está bien, pero hay que buscar reemplazante, para la otra escuela, bueno, vamos a buscar, no te preocupes, que no, nosotros la escuela va a pagar eso, ok, preparé todo, preparamos todo, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, de gira, fuimos por Pedro Juan, en otras ciudades, y por último, fuimos a Campo Grande, era el, 21 de agosto, del año 2021, que decidí entregar mi vida, a Jesús, y lo sigo haciendo, todos los días, entregar mi familia, mi trabajo, porque soy una servidora de él, bueno, todo fue una fiesta, creo que le pasé fotos, volvimos, terminamos el año 2021, en el año 2022, términos de marzo, fines de marzo, faltaban así, hacían traslados, bueno, entonces nuestro tesorero, en ese tiempo, fue trasladado a otra ciudad, entonces nos quedamos, nosotros en la encarnación, sin tesorero, como yo tengo, un estudio de tesorería, entonces me dijo, traes tu carpeta, en una se te quedas, ok, le preparé todo mi carpeta, lo llevé al otro día, y él me dice, Ana Lía, me dice, y si te vas a trabajar, en otra ciudad, me dice, ¿te irías? me dice, sí, le dije, ¿por qué no? le dije, pero no como maestra, le dije, yo y me reí, no, 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 como coordinador, adora, ¿te animarías? claro que sí, ¿por qué no? le dije, ir a conocer, bueno, donde, donde Jesús, quiera que esté, yo ahí voy a estar, si es para trabajar, para servirle a él, ahí voy a estar, ok, pasó así, ese día, todo, luego vino, lunes santo, tradicional chipa, en encarnación, entonces, me dice, me llama al mediodía, yo quedaba a comer ahí en la escuela, porque mi casa quedaba muy lejos, entonces quedaba a comer ahí en la escuela, me dice, Analia, me dice, tenés un llamado, para ir a trabajar en Pedro Juan Caballero, como coordinadora pedagógica, y como él es tan bromista, le dije, ah, no creo, dame un chaleco antibalas y voy, le digo, porque era una ciudad así, media peligrosa, no, yo en serio te digo, y yo también en serio, bueno, a la tarde hablamos, ok, Leo, pasó mediodía, tuvimos programa de Semana Santa en el templo, y, hablan conmigo el jefe, me dice Analia, yo mañana voy a estar por ahí, me dijo, Tiago, ¿qué aceptaste? ¿qué cosa, Leo? Ir a trabajar a Pedro Juan Caballero, como coordinadora. Yo veo en tu historia, Analia, cómo Dios te ha guiado en todo momento, cuando tú decides por él, mediante el bautismo, es impresionante, y voy a leer las palabras que le dijiste a Daniel, el periodista, me impactó cuando tomé la decisión, porque oré a Dios, entregando mi vida y mi corazón, diciendo, quiero que tú me ayudes a salir de esa situación tan dolorosa, que estabas viviendo prácticamente de una depresión, y tú veías la mano de Dios, porque siempre en oración, tuviste y viste el apoyo de Dios en tu vida, a través de tus compañeros de trabajo, que ya eran prácticamente una familia, guiándote, apoyándote, y me imagino esa felicidad absoluta en el cielo, cuando, bueno, bajas a las aguas del bautismo, y eres una nueva persona en Cristo Jesús. Yo quiero agradecerte, querida Analia, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, invitarte a que nos dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia, de cómo Dios te restauró por completo, de cómo Dios te llamó para estar en distintos lugares, para servirle, de ese momento maravilloso de entregar tu vida a Jesús, mediante el bautismo, en Brasil, en otro país, bueno, un mensaje final para cerrar, y de hoy, ¿cómo estás, San Elías? yo creo que Dios obra milagros, y Él obró milagros en mi vida, me sigue sosteniendo de su mano, y este versículo me gusta mucho, que está en Salmo 23, 1, dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, si uno entrega su vida a Jesús, nada le va a faltar, orando, estudiando, leyendo la Biblia, haciendo actividades, no en la iglesia, pero para la comunidad, si uno realmente se quiere a uno mismo, quiere al hermano, y ayuda de corazón, entonces hay que entregar a Jesús, todo lo que nosotros hacemos, día a día, y no estar, como digamos, en peleas, eso no va a nada, no va a ningún camino, más que agradecer, por un día más de vida, y ese día entregar a Dios, y ese día es un día maravilloso. Amén, muchas gracias querida Analia, por ese mensaje final, que nos invita, y nos motiva a confiar en Dios, cual sea la situación, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es un texto bíblico maravilloso, que te invito a leer completo allí, en tu casa, con tu Biblia, en el Salmo 23, y bueno, está también la invitación, para que continúes, por supuesto, en la sintonía de Nuevo Tiempo, y nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Identidad, un abrazo, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!